¡No voy a trapar! ¡Otra paz y otra mierda! ¡Tren azul! ¡Oh, oh! ¡Se dio vuelta! ¡Levántalo! ¡No! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Va, mira! ¡Aquí arreglaste el otro! ¡Oh, no! ¡Ahí no va! ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Lo pusiste mal! ¡Oh, pero ya se compuso! ¡Oh, oh! ¡Ahí va otro!